¿Qué es el Kugelhorf o queque con la levadura al estilo austríaco? Para el queque del Kugelhorf, 4 tazas de harina sin preparar para pan, que tiene más potencia. 2 y media cucharaditas de levadura seca, que pueden ser 7 gramos si lo pesan. 50 gramos de azúcar blanca granulada. 7 huevos de corral a temperatura ambiente. 2 cucharaditas de sal. 400 gramos de mantequilla a temperatura ambiente tipo pomada. 250 gramos de pasas rubias remojadas en ron oscuro durante toda la noche. Media taza de almendras laminadas tostadas. 6 cucharadas de mantequilla sin sal clarificada. Para el almíbar, una taza de agua, 80 gramos de azúcar blanca granulada. 1 tercio de taza de almendras molidas para el final. Y para la decoración, media taza de azúcar blanca granulada. Y 6 cucharadas de mantequilla clarificada caliente para mojar el bizcocho. Para hacer esta torta Google Wolf, tienes que hacer una masa de brioche. Tienes que tener la paciencia de que se bata la levadura con harina, la mantequilla y los huevos durante 8 o 10 minutos hasta que se despegue el tazón, los bordes de la masa. Y tienes que tener paciencia hasta lograr eso. Si no, la masa no te quedará bien y no te quedará bien tu Google Wolf. Bueno, si ven cómo ha crecido, cómo tenemos nuestra masa que estamos dejando reposar y miren cómo crece, es muy importante que ustedes lo vean. Entonces, lo que he hecho acá, cuando la masa ha crecido y se ha puesto de este tamaño, le tiré el puñetazo, la volví a amasar y la volví a meter en el refrigerador una hora y media y vuelve a crecer. Miren cómo crece, ¿ven? Entonces, esta tiene dos levantadas. O sea, tiene la original y la segunda que ha sido en la refrigeradora. Así es que anoten eso porque es importante. Tiene que tener dos crecidas, ¿no? Entonces, esta la voy a ir dejando acá atrás para que crezca y vamos a trabajar básicamente esta. En el interín voy a poner la taza de azúcar acá con una taza de agua y voy a hacer un almíbar que no sea muy espeso, simplemente que sea un almíbar ligero porque el Google Wolf lo vamos a mojar cuando salga del horno con el almíbar. Acá tengo mantequilla que la voy a volver clarificada, que la voy a derretir en el microondas. Y tenemos que tener mantequilla clarificada también. Acá tenemos pasas rubias que las he dejado remojando durante toda la noche con ron y tienen este saborcito a ron de lo que han estado remojadas que le va a dar un sabor increíble a nuestro Google Wolf, que eso es lo que es importante. Y ahora vamos a hacer todo esto para que ustedes vean. Estamos haciendo el almíbar que va a dar un hervor realmente y estoy derritiendo la mantequilla para volverla clarificada. ¿Qué cosa es clarificar la mantequilla? Que se separa la parte amarilla, que es la grasa, de la leche. Queremos descartar la leche y usar solamente la grasa porque la leche realmente no nos sirve para embeber nuestro queque. Cuando uno usa la mantequilla clarificada lo que se quema es la leche, la grasa no se quema. Entonces, por eso es que es importante el tema de la mantequilla clarificada. Entonces, una vez que hemos derretido la mantequilla, tenemos la parte de leche arriba, que es lo que hierve, y tenemos la parte de abajo. Entonces, yo lo que voy a hacer es retirar la leche con otra cucharita que tengo por acá. Ahí está. Entonces, voy a retirar la leche. Yo solamente quiero quedarme con la parte de grasa, la amarilla, ¿ven? Acá estoy deshaciéndome todo lo que es la leche. ¿Ven? Entonces, acá está. Ahí está. ¿Ven? Entonces, acá tenemos la mantequilla clarificada. Tenemos nuestras pasas remojadas en ron. Tenemos nuestro molde ya enmantequillado con las almendras. Y nuestro almíbar, que ahorita va a dar un hervor y lo tengo que tener ahí. Entonces, le damos otro puñetazo a nuestra masa que está fría, refrigerada. Y esta es la que vamos a trabajar. ¿Ven? Vamos a sacar todo lo que está acá. Y vamos a amasarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a amasar y vamos a ponerle las pasas a nuestra masa. Entonces, vamos a amasar la masa con las pasas. ¿Ven? Vamos a meterle las pasas a nuestra masa. ¿Ven? Recuerden siempre que a veces las masas que tienen mucha mantequilla. Vamos a meter acá las pasas. Cuando están muy frías. Y el vidro básicamente es bastante mantequilla. ¿Ven? El hecho de que tenga el roncito, las pasas, hace que cuando se junte con esta masita que tiene mantequilla y levadura, van a ver cómo gole en su casa. Es delicioso. ¿Ven? Ya estamos integrando las pasas. Y ya. Vamos amasando. Ya estamos soltándolas. ¿Ven? Una vez que ya tenemos nuestra masa, que hemos visto que las pasas están bien repartidas, tenemos que asegurarnos de que no estén por un solo lado, sino que estén bien distribuidas. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Ven? Lo ponemos acá. Y ahora lo que hacemos es hacer un hueco acá en el medio. Por ambos lados. ¿Ven? Tratando de que los costados del hueco estén más o menos parejos con todo el resto. ¿Ven? Y tomamos el molde con tubo. Y lo ponemos acá en el medio. ¿Ven? Y lo acomodamos bien. ¿Ven? Lo que quiero es que se den un poco cuenta de que tenemos que repartir bien en la masa para que eventualmente cuando crezca, porque esto lo tenemos que dejar elevar, reposar, hasta que llegue el doble para poderlo recién meter en el horno. ¿Ven? Entonces va a tener una tercera levantada. Pero esto ya no lo pongo en la refrigeradora, sino lo dejo afuera. Ni siquiera tapado, porque si lo tapo va a sobrecrecer. O sea, ustedes se van a dar cuenta que esto está listo para meterlo en un horno precalentado de 350 grados Fahrenheit, de 380 grados centígrados, cuando esta masa, lo que pasa es que tengo solamente un molde de Google Home, si no hubiese hecho otra demostración con otro, pero tengo solamente uno, porque menos traje de viaje, porque acá no he encontrado. Esta masa tiene que crecer hasta que esté acá al tope. Y ustedes la pinchen, como siempre hemos hecho los panes, y que esté elevadita. Entonces ahora vamos a dejar esto levantar y de ahí nos vamos a ir al tercer bloque para ver cuál que ya tengo listo, que lo vamos a empapar con el almíbar, lo vamos a pasar con la mantequilla clarificada y lo vamos a decorar lindo. Pero recuerden que este Google Home tiene que crecer en un sitio seco, calientito de su casa, que puede ser al fondo, ahí donde he puesto yo la otra masa, y va a levantar hasta acá. Una vez que levante, lo meten al horno 25 minutos y va a estar listo. Y con todo esto nos vamos al tercer bloque para ver cómo queda nuestro pan Google Home y cómo lo vamos a terminar, con qué lo vamos a maridar y, por supuesto, lo vamos a presentar precioso. Nos vemos en dos minutos. Este queque Google Home, una vez que le pones la harina, la levadura y lo mezclas bien y lo tapas con un film para que repose, tiene la primera levantada donde le tiras el puñetazo, la segunda levantada en la refrigeradora y la tercera levantada es cuando ya lo moldeas en su molde de Google Home y tiene que crecer al doble para poder hornearlo por 25 a 30 minutos. Una vez que lo desmoldas calientito, mojar con el almíbar y la mantequilla. Para hacer tu Google Home más rico, una vez que sale del horno calientito, lo volteas y lo mojas con este almíbar donde está la receta y con la mantequilla clarificada. Luego le pegas el azúcar en polvo y el azúcar granulada y te quedará delicioso. ¡Gracias!